¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro las cabezas! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Ato! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Gracias! ¡Cinco! ¡En segundo round! ¡Víctor kernendores! ¡Bien! ¡Gracias! Nosotros dijimos la cadena profesional bueno por serondo escenario Bueno, estoy feliz de que sea tu entierro. Gracias, Diego, bendigas y hasta la próxima ganadora de los niños. Bueno, la verdad que muy contento de tener esta oportunidad de haber peleado acá. La organización muy linda, muy amable de todo. La verdad que Gino se portó de 10 con nosotros. Así que, nada, muy contento y muy agradecido a toda esta hermosa producción. Yo vivo en Avellaneda, entreno en Capital, así que bueno, la idea es seguir entrenando, seguir bajando de peso para estar bien físicamente y apuntar de nuevo a los primeros planos. Un saludo muy grande para toda la gente de tierra de boxeadores y aguante el boxeo argentino. Y estamos buscando el cierre en esta noche del Polideportivo Municipal de Centenario, que tuvo como corolario, como broche de oro, una pelea que lo puso sobre el cuadrilátero al doble campeón de los cruceros. Estamos hablando de Víctor Emilio, el Tyson Ramírez. Lo tuvimos en Centenario, bastante por encima de su categoría. Peleó empezado, o sea, ante Jorge Tartufeli, de Médano, provincia de Buenos Aires. Le aguantó un round y medio, le puso el corazón Tartufeli, no vino a tirarse, pero el Tyson del Abasto se lo llevó puesto. Las manos del Tyson del Abasto fueron demasiado pesadas para Tartufeli, pero para cerrar una gran noche, que tuvo muy buenos combates, para disfrutarlos de punta a punta, tal cual usted lo ha hecho por la pantalla de Tierra de Boxeadores. Hasta la próxima.